Iniciamos con un tema nuevo, aquí nace, aquí se hace Pero quiero que se motive, toda la banda esta noche papá Con el grito, el grito de guerra Pero que se motive, toda la banda papá Alestina es poderoso, pero que se motive la banda Con el grito de guerra Alestina es poderoso, pero que se motive la banda Uno para delante nunca más atrás, sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a dictar Güepa, 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 güepa Familia poderosa, jajajaja Con el... Sabrazo, y como somos, y van la bandota con papá Mienten pa' los bandos, perea Desde que pensaba Llegó el famoso Dini, Chonky y Palos Para comer con él Y los borros y los famosos Pocos, Luquichini y el solita Están puedes cantando Conco y los bandas, y muy grande Con tu sab... Con ti y tu timbrín Este tema van perfecto La mandhana suposita partiles Y su semana que el tuto Para Pati, Comeandera, Yengo Reyni y Marifer Muitiñas, fantasma La chica, no habla Esa chico soy sabrosa Esa marcha que es pobreza Nuestra noche pal mamá son Juan Carlos, que ya no se conozco, ese es el famoso Chocorón, Superián S, y toda mi doble S, ha llegado a verla, y como se motiva en la mano, con la mano arriba si eres poderoso, con la mano arriba si eres poderoso, we, 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 man, we. ¡Sabenlo, que no se bien! Y toda mi banda desde San J baseballito sea, ese famoso torneo, y toda mi banda, únicos, originales, Esa sopa y toda la batota Como cero de curanza Sabor Sabor La batita son los hombres del negro Los chavales del albino Acantiene el famoso pollito Ese clandisomi y el famoso rango Y el peluche rama Esto si no hay el gobierno Vamos a quitar a este pinche bajote tan perro De aquí lo quito, de aquí lo quito, de aquí lo quito Para que se motive la banda del callejero El sonido callejero papá Y ahora si Porque digan lo que digan Hable lo que hable Publique lo que publique Ladre Ladre perros Porque y el rocata Vitara de familia poderosa Con el grito El grito de guerra Al estilo Y anda para nadie Ludo para adelante Ruta para atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a dictar Hacer Recuerda Workshop Familia poderosa Hacer ¿Sabras? Ya llegó el famoso Ferrari Que baile el Ferrari Que baile el Ferrari Y todas mis bandota de esté libres Esa noche Ya llegó mi Fuerza Polar ¡Fal- Billboard! Mis chicas La sexy sabrosa El sexy sabrosa El sexy sabrosa El sexy sabrosa El sexy sabroso Ya llegaron primos Chompitos Y un señor a la peca y a tuces Cervadito y niña ropa Y hay el nubi, vamos piquis Son sus malditos, la riberos de esa vici La linda de ese El sexy sabrosa 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 Y ese loco, loco y ese loco, loco y ese loco chupia Es el más poroso Y el más poroso Y como se batida, los chavajos locos Los chavajos locos, que donde ese Que más se hace con papá Papá, papá, chico Y papá, 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 papá Hombre, que más te repito mucho menos de la verdad Pero si somos una banda Mario San Pablito, Z, Los Chavajos locos, Sebas, Sánchez, Lachos, Tavo Para el huevo Lulis Y toda mi bandota Oye y siempre de esos padrinos El más poroso Allá nos vemos el 14 de noviembre Papá, papá, papá Con solitos y morir El más poroso El más poroso El oposo de Mauro López, sí señor Último cachito Viendo rap, papá Viene, papá Esta noche de mis chavajos locos Señoros, vamos, eh Aguanta, me quito la chamarra, papi Él es Viene, papá Yo quiero que la banda se motive Que mi banda baile y goce Espero que se motive Con el grito El grito de guerra, papá Que retumbe cada San Pablito, Z Con mi familia poderosa Para que sigan las grandes malditas perras Al estilo Ropa adelante, nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tomar Familia poderosa En el más poroso En el más poroso Ya se van las pobres, sí señor En el más poroso Esta noche La doble es Esa es de Tlaxcala y el Lombardi Para Manny y el Juanito Y el Zalbati, Chucho y así Este tema en las pequeñas Sonido famosos Chocoros Con el marido Con el marido Y me veía el burro Bomba y el Tomás El Tomás Ollaba Hoy y siempre está Madrid contigo Y sabrás Por su Y abuela Sabrás 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 Tema nuevo Disco estreno Se llama Se llama Se titula María Borracha Así lo ponen en los videos María Borracha Tema exclusivo De este sonido Mis amigos La banda que quiere La playera de famoso King of Rock Choros Choros